Hace cinco años, Vidalita, que son años negros, el jefe exilado, Vidalita, nos manda al imperio. Son cinco años que muestran las fisuras en la gente, orientales que complotan y orientales que se venden. En el cielo de la patria trazan sus círculos negros los cuervos que están campeando la carroña del imperio. Mas por suerte hay hombres puros, hay hombres de cerno entero, que no los pudre el halago, ni los ablanda el dinero. La libertad encadenada deja de sentir temores. Por la oscuridad del río viene gente en dos lanchones. Al borde de la playa de la graciada, bajan de las lanchas de madrugada, despliegan la bandera, libertad o muerte, dispuestos a juzgarse la misma suerte. Un bramido de toros rasga el otoño, cuando todos contestan, si Juan Antonio, la antigüedad del río. La huella, la huella, la huella, y aquí termina el apodo vallano de Cisplatina. La, 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 el apodo vallano de Cisplatina. 33 orientales, 33 hombres que juntaron el coraje de la tierra que preñaron a la gloria de heroísmo para hacerla parir la patria nueva Monten pronto a caballo, marchen ligero a correr a ponchas o a los brasileros a medida que pasan gauchos los siguen al frente la baseja y un mano el Oribe y así en la piedra alta de la Florida declaran la provincia libre y unida a la huella, a la huella y aquí termina el apodo vallano de Cisplatina la, 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 el apodo vallano de Cisplatina Los llanos de Sarandí nacen de pronto a la historia con una carga furiosa que va redoblando a gloria y van tendidos los gauchos y adelantados los corvos que parece que viniera una carga de unicornios va adelante la valleja, lleva la muerte nancada y la muerte también lleva la carabina de espalda a la huella, a la huella y así termina el apodo vallano de Cisplatina amén un saludo